Tuvo lugar este viernes rueda de prensa de las cámaras de comercio de Bucaramanga y Barranca Bermeja para presentar su informe de veeduría sobre los avances de los trabajos de doble calzada de la Ruta del Cacao. Realmente es un avance positivo, es decir, estar hablando de un 40%, un poco más del 40% de obra adelantado y prácticamente una entrega ahora en el mes de diciembre, finalizando noviembre, si somos muy optimistas de buena parte de esa doble calzada que nos llevaría hasta Puentes Ogamosos y vamos en sentido Barranca Bucaramanga, pues es importante, yo creo que eso hay que destacarlo y hay que resaltarlo. Ahora vienen unos retos muy grandes en unidades funcionales 8 y 9, porque viene la audiencia ambiental el 24 de noviembre, donde esperamos que las cosas salgan bien y que se pueda trabajar evitando el coluvión, que es uno de los principales pedidos no solamente de las cámaras de comercio de Barranca y Bucaramanga, sino de todos los gremios de la producción para que nos repitamos la historia que conocemos bastante bien. La Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja destacó así su informe. Es fundamental que la ciudadanía de Barranca Bermeja conozca cómo va el proyecto, cómo se están ejecutando las obras, si hay retraso, si no hay retraso, cuándo entra en funcionamiento el peaje, cuáles son los pormenores en el desarrollo de este proyecto, que es vital que se haga dentro de los plazos establecidos porque hay algunas apuestas en temas económicos y de inversión para la ciudad que dependen de la conectividad y pues bueno, esta vía es fundamental. La rueda de prensa se cumplió en un céntrico 3 de la ciudad en horas de la mañana de este viernes. Gracias. 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 Gracias.